Hola chicos, aquí Carta de Cadena. He estado, bueno, reformando un poquito a mis tropas, ¿vale? Y de momento, aparte de Dusrat, que voy a ver si consigo una inmunidad al veneno o que sea ignífugo, entonces esta debilidad mortal ya no estará. También he estado reorganizando aquí los caudillos y la verdad es que estoy bastante contento con los resultados, fijaos. Este, la única debilidad que tiene, es que es inflamable y es legendario. Tiene determinación épica y banda de defensores de élite. También tenemos aquí a Gubo el Gracioso, que no tiene debilidades. También tengo alas a carne, tampoco tiene debilidades. Y este, la única debilidad que tiene es pasto de bestias, pero no está mal. Tiene una banda de cazadores, es jinete, inmune a tres estados. Bueno, tres estados, antiveneno, antimaldiciones, y no se le puede realizar ejecuciones. Y bueno, he estado aquí intentando conseguir más. Aún me quedaban aquí unos cuantos capitanes del principio del juego, que estaban a nivel 11, nivel 15. Bueno, ahí tenéis uno a nivel 16. Y he hecho que, bueno, los he matado, he hecho que avance el tiempo. Y ahora ya me salen ya de nivel 39, 39, 40, etc. Pero de momento como yo soy, nivel 38. Voy a dejarlos para más tarde. Y lo que vamos a hacer va a ser continuar con el tema de las misiones. Si os acordáis, a pesar de que nos hemos pasado el juego, aún tenemos misiones pendientes. Así que, ¿cuál hacemos? Tenemos aquí los ojos del rey brujo y tenemos aquí hedor en el viento. Creo que voy a hacer este de aquí. Los ojos del rey brujo, que están justo al lado de uno de los Jaeri. Los elegidos. No lo sabíais, pero fuisteis elegidos para acabar ejecutados. Ah, vale. Si hacemos las misiones, pero en el estado que se está ahora Talion, hay nuevas frases. Por cierto, en esta arena, en las de Nurnen, ya he podido completar las tres peleas. Así que me imagino que nada más seamos nivel 40, ya podré conseguir también la última mejora de la fortaleza. Heridas limpias. No llegaron a desenvainar las armas. Parece obra de Eltariel. No hace distinciones, pero por lo que veo, algunos podrían haber sido buenos adeptos. ¿Cómo? Debemos encontrarla antes de que elimine a todos los reclutas potenciales. Ah, vale. Aunque en ese caso ya no necesitaríamos un ejército. Fijaos en la cara que tiene el Talion. El Talion ha vuelto, digamos, atrás en el momento en que aún no estaba, bueno, con el otro anillo. Lástima, pensad que también había la opción de completar estas misiones sin necesidad de estar con el traidor. Bueno, con el Pirao, ya me entendéis. Tomemoslo como si fuera un flashback. Ahí tenemos a la traidora. Si estabais buscando espectros del anillo, llegáis tarde. Pero antes de enfrentarme a él, lo vi hablar con un orco que era diferente al resto. Hay gusanos cerca. Quizá ellos puedan contarnos qué está pasando. Si los cogemos con vida. Tú no decides a quién dejo vivir, forjador de anillos. Los dos haríais bien en recordarlo. Ya. ¿Qué pasa? Espero que no haya ruidos muy fu... Dominamos a uno. Por ahí está uno de los gusanos. Vamos a ir a por él. Yo me limitaré a matarlos. Si no tuviéramos que... Los Nazgul tienen tratos con unos orcos especiales. ¿Quiénes son? Los llaman los elegidos. Pero no sé para qué los han elegido. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, el siguiente. Tal vez como podéis ver, ahora voy con el martillo en lugar de con el arco. ¿Cuál es el propósito de los elegidos? Protegerlos, Haedir. Tiene algo que ver con la piedra vidente. No sé más. No sé más. Vale, pensaba que estaba lo suficientemente lejos para no quemarme. Me imagino que necesitamos interrogar sí o sí a los cinco. No creo que sea en plan encontrar una respuesta. Los elegidos, ¿de dónde proceden? Los aulladores los crean en una especie de ritual. Es todo muy secreto. No sé dónde. Y mientras el rey lujo tenga el palantir. Las torres que controlen los elegidos serán sus ojos. Entonces debemos de ganar. Sí, bueno. Eso es si aún tuvieran el palantir. Recordad que ahora estamos más bien en estado de... El ritual para crear a los elegidos. ¿Dónde se realiza? Nadie lo sabe. Cuando eligen a un capitán, los aulladores mandan a un gusano para decirle el sitio. No hay por qué preocuparla. Nosotros tenemos una misión y ella otra. Su misión es acabar con el enemigo que nos sigue. Ya. Me da que si Talion supiera lo que hará en el futuro... Se lo pensaría dos veces. Los mensajeros te han contado algo? El rey brujo está usando los Jaedir para rastrear el anillo. Amplifican el palantir y están vigilados por orcos. El enemigo podrá tener el palantir, pero los Jaedir, por suerte, son vulnerables. Entonces, conocemos su diseño. Y ahora podemos destruirlos. Se refiere en destruir a los orcos, no a los Jaedir. Eso no tendría mucho sentido. Pues la misión ha sido corta, así que voy a ponerme a hacer otra. Vamos a continuar con la misma línea de misiones. ¿Dónde? Se ha muerto solito. Si tu enemigo te ve, tienes que asegurarte de que te vea, lanzándote al ataque. ¿Aquí invisible nadie me ha visto? Claro, me hace gracia porque estamos con el... Bueno, ya veis el cambio. Y nos sale la versión anterior. O sea, es un poco confuso. Me imagino que es por eso que os avisan que antes de hacer la misión final, entre comillas, terminéis estas misiones. Esa es absurda, Montaraz. No has conseguido nada. Los Jaedir pertenecen al rey brujo. Él te buscará. Y pronto... Te dominará. Ya, y si te pones de acuerdo y subes, como que mejor. Una vez hayamos retomado esas toques, deberíamos buscar el tanto. Tiene que saber lo que ocurre. Podría estar viéndonos ahora mismo. Sí, pues que las captúen. ¡Malera historia! ¡Malera historia! ¡Malera historia! ¡Malera historia! ¡Malera historia! Por orden del rey brujo, debo tomar este Jaedir. Ah, tiene gracia. Soy nivel casi 40 y me enfrento a uno que es apenas nivel 10 y poco más. ¡Ups! Me he cargado mi propio Karagor. Ah, se ha probado el ataque a esa distancia. Tanto que es nivel 11, ni siquiera me voy a molestar en reclutarlo. ¿Has pensado por qué eligieron a Eltariel para ser la espada de Galadriel? No puedo imaginar lo que pasa por la mente de los elfos. Imagino que Galadriel querría a lo mejor. No pongo en duda que sea la mejor. Lo que dudo es que sea la primera. No paro de oír hablar de la resistencia. Bueno, al menos se han asegurado que durante el camino nos encontremos en unos cuantos Karagorz. Así que es bastante difícil Que no lleguéis a tiempo Quería atacar al otro Voy a reclamar esta torre Para el rey brujo Y tu cuerpo se pudrirá a su sombra Porque soy un elegido Anda, no me había fijado que tenía un kunais ¡Mata a las mafotas! ¡Mata a las mafotas! ¡Mata a las mafotas! ¡Ahí está! Decapitación ¡Mata a las mafotas! No, me lo han matado Lástima Bueno, como hasta que no mate a estos No se acaba Y estoy viendo que detrás tengo a un Karagor Seguramente está en una jaula Voy a dejarlo ahí He hecho un alfiler Esos elegidos son muy obstinados Los Nazgul hacen bien creando servidores tan poderosos Por muy poderosos que sean los elegidos Durante el ritual en el que los crean serán más débiles Cierto Cuando consigamos la última torre Deberíamos dedicarnos a buscar el lugar del ritual Va, aquí hay unos cuantos Uruks cazando un Grau Por aquí No, creo que voy a ir por abajo No, pues tenía que ir por África seguramente Mientras iba reemplazando A los Capitanes y caudillos Me di cuenta de que aunque tengo activada la habilidad De que al resucitar A los Orcos Se les da armas llameantes No es el caso Es decir, los resucito Pero no tiene el arma llameante Y un Nazgul Va a ver Sí, por favor Vale, creo que con esto ya debería ser más que suficiente Ah, claro, es verdad Como estoy en la versión pasada No puedo Revivir Que fallo No voy a caer ¿No vas a caer dónde? Ya me parecía Bueno Al menos he subido de nivel Ahora mismo realmente lo que más me interesa es subir de nivel Una vez que suba de nivel, reclutar Capitanes a mi nivel Y una vez que tenga a los capitanes a mi nivel Poder Ahí estoy normal, ¿no? Poder superar la arena De Minas Morgul Para poder conseguir La habilidad de resucitar A los capitanes o caudillos Que mueran Voy a conseguir aquí información de El nuevo capitan, a ver 37, el encantado Pasto de bestias, miedo a las quemaduras Desbloquemos habilidad La verdad es que me faltan pocos sitios Donde desbloquear habilidades Voy a Mejorar La aguja Porque si no Soltar No Ahí está Hacía tiempo que quería Mejorar la habilidad esta Pero Bueno, van surgiendo cosas Cambios de planes Listo Bueno chicos Pues eso Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal Díganos a mi canal Gracias.